Las madres primerizas son las más susceptibles de creer en los mitos sobre los recién nacidos. ¿Debemos creer en estos mitos? A continuación, escuchamos las respuestas de los especialistas. No se debe hacer caso a los mitos porque nos pueden conducir a prácticas peligrosas, nos pueden llevar a la muerte del bebé, las personas pueden recomendar muchas cosas, pero al final el que queda hospitalizado con el bebé es la mamá. Entonces lo mejor se les recomienda a las mamás que acudan a un profesional de salud, que dejen de escuchar las recomendaciones de los demás porque somos personas únicas y todos respondemos de diferentes maneras a los tratamientos. No es verdad que lo que le cayó bien al otro bebé le va a caer bien al mío, así que debemos de ser responsables y llevar a nuestros hijos a la unidad de salud. Uno debe de creer en la medida en que su lógica se lo permita. Yo, como les digo, como médico, como pediatra, con 34 años de experiencia en pediatría, no voy a discrepar, no voy a pelear con una abuela, con una mamá, con una persona porque me dice que ella cree en tal cosa, pero sí voy a tratar de darle mi punto de vista, es decir, entender qué es lo que ella cree y yo traducirlo en mi anal científico para poder decirle, mira, esto que vos sabes es esto. Si yo convenzo a esa madre de que lo que yo digo es lo que ella sabe, es la misma cosa, ella va a ir cambiando, va a ir cambiando su punto de vista. Si yo me pongo a decirle que, qué barbaridad, parece mentira, siglo XXI y mirar en lo que andas creyendo, qué bárbara que eso, va a crear una cuestión negativa, va a ser peor porque se va a arraigar más aquello, y lo que debemos de hacer los profesionales de la medicina, todos los que me están escuchando, no solamente los pediatras, sino todos los médicos, es tratar de comprender a nuestra población cuál es su lenguaje, cuál es su conocimiento, de dónde viene, y una vez sentados y conversados con amor, con cariño, puede uno cambiar el punto de vista o bien estar de acuerdo con la persona, pero decirle a dónde es que ella tiene que llegar. Bueno, mi mejor consejo para las personas que conviven en los dos mundos, ¿verdad? En el mundo de los mitos y el mundo occidental, es que encuentren los puntos de unión entre ambas. Hay explicaciones míticas, mágicas, sobre enfermedades que tienen una respuesta mítica, mágica, y otras que las tienen en la medicina, como por ejemplo el cipe, que es una creencia mítico-mágica, pues solamente se cura atendiendo al bebé. Si nosotros le conservamos el pecho, le mantenemos la atención al bebé, entonces el bebé va a crecer, el bebé nacido va a continuar su crecimiento, salvo la madre que está embarazada y que ya no deberá lactar mientras está embarazada, porque ahí hay una contradicción hormonal y biológica. Entonces el niño, pues ni modo, va a la leche de fórmula, ¿verdad? Otra recomendación que yo daría es que las personas que mantienen sus mitos y creencias sobre salud de los niños, procuren que sus prácticas no lesionen otras de las funciones del cuerpo, como por ejemplo los que soban, ¿verdad? Soban los pies, algunas veces les amarran con tablas los pies, o los niños que nacen zurditos, ¿verdad? Que empiezan a agarrar las cositas con la izquierda y se las amarran. Eso no es una buena práctica. Entonces es mejor asistir a su centro de salud, asistir al sistema de salud formal para recibir consejos adecuados al caso particular de cada niño. Cuidar de los recién nacidos es una gran responsabilidad para los padres y madres de familia. Si creen o no en los mitos, lo principal es realizar prácticas que no pongan en peligro el desarrollo de los recién nacidos. A continuación los especialistas nos brindan algunas recomendaciones a seguir. Veamos. Tenemos la fontanela anterior en los niños y ahí está la mollera. Eso tiene un tono que los médicos tocamos con la mano y sabemos cómo está. En la deshidratación la mollera se baja. El niño está deshidratado, pierde líquido, entonces la masa encefálica te lo demuestra por acá y en las meningitis se abomba. Hay un abombamiento de esto. Ahí no hay que tocar nada, esa es la puerta más sagrada del mundo. Ahí no hay nada que tocar, ni que chupar, ni que levantar, ni que poner para abajo para que se levante. Ahí hay que hidratar al niño. En la medida en que él tenga líquidos, la mollerita va a subirse y va a ponerse bien, porque esto se deprime. Se deprimen los ojitos, se pone seca la boca, se pone turgente la piel. El niño está en premortem. O sea, es una salvajada lo que te estoy contando que hacen. No podés intervenir con una succión para levantar esa mollera. Ella solita va a buscar. Y cuando está bombada, ojo, por favor, allí puede haber una inflamación de las meninges, un meningismo, una meningitis, que requiere que te lo vean urgente en un hospital de alta calificación. Las primeras etapas de la vida son cruciales. Dice, hay una frase muy común, que si queremos saber cómo será el futuro, tenemos que ver a nuestros niños en el presente. Y las primeras etapas son de rápido crecimiento. Los órganos están empezando a madurarse y a crecer. Y si nosotros hacemos algo que impida ese crecimiento, o viene una enfermedad, entonces ya ese órgano no se va a desarrollar apropiadamente. Entonces es un punto muy vulnerable del niño. Y por eso debemos de cuidarlo para que él se desarrolle de una manera sana. Lo que yo sugiero, ¿verdad?, como antropóloga, es que estas buenas prácticas de la sabiduría, estas buenas prácticas de la experiencia, se encuentren con la medicina, ¿verdad?, para que las prácticas nuestras, los hechos reales que nosotros todos los días hacemos, generen resultados favorables, resultados esperados, y no sean contraproducentes a la salud de un niño. Esperamos que el programa les haya gustado y les haya sido de mucha utilidad la información que hemos expuesto. Recuerden consultar a su médico ante cualquier duda para cuidar a su bebé mejor. Las recomendaciones médicas son las más importantes. Se despide Ulises Huete. Amigo y amiga televidente, usted debe procurar o evitar exponer a su bebé a gérmenes o sustancias que puedan poner en peligro la vida de este niño. Como aclaraban nuestros especialistas, ahora hay más condiciones para cuidar a su bebé. Se despide Daniela Hernández. Los esperamos el próximo domingo en Hablemos Un Rato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!